Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entricop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, es una fucking locura como está yendo todo. Solamente me queda decirles gracias y agradecer no me cuesta nada. ¿Qué les parece? Vamos directo a la lista para ver qué sigue. Uhhh, qué banda boludo, hace tanto que no la escuchamos, eh. Las insólitas imágenes de Aurora, tengo acá. Con la canción Mata tu corazón, voy caminando solo. Y tengo un link adjuntado. Bueno, ¿qué les puedo decir? Sonaban impresionantes, ¿no? Recuerdo que era Alfonso André, Alejandro Markovich y Saúl Hernández, tres bestias atrapados en la esteránea de tu tarnura. Me pareció un tema impresionante que hoy en día, si les soy sincero, lo sigo tocando en guitarra y cantando porque es un tema muy bueno realmente, eh. La guitarra de Alejandro, la voz de Saúl, Alfonso André dándole con toda la batería. Veo que también era una versión en vivo la que escuché, eh, qué sé yo, qué banda boludo, me encanta, me encanta. Estoy con curiosidad de conocer un poco más de las insólitas imágenes de Aurora, o sea, banda anterior a Caifanes, que puff, qué locura. Vamos directo, amigos, al link, copiemos y peguemos a ver qué me espera con esta rolita. A ver, a ver, a ver. Maximizamos, veo que es un show en vivo, si no me equivoco. A ver qué tal. Alta foto, eh. Como conclusión inevitable de la anterior canción, tocaremos Mata tu corazón para todos los acongojados, petrificados. Mata tu corazón para todos los acongojados. Oh. Por los caminos del señor. Me dijo que fuera lejos. Para encontrar una razón. La, 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 la. Oh. La, 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 la. Voy caminando solo. Uf, qué bien Alejandro. Las huellas de tu piel. Voy buscando un poco. De comida pa'l corazón. La, 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 la. Excelente Saúl. La, 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 la. La, 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 la. Hoy tu mirada no me ayuda a seguir. Y eso es todo lo que tengo que decir. No quiero más problemas en mi corazón. Si no quieres más problemas en mi corazón. No quiero más problemas en mi corazón. Qué bien papá, qué bien. Qué bien papá, qué bien papá. Qué bien papá. Voy caminando solo. Por las huellas de tu piel. Voy buscando un poco. Me comida pa'l corazón. La, 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 la. Que bien papá. Voy a ser de odio. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. 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 y los dos ya me quiero más problemas en mi corazón 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 en mi corazón